Ya no puedo ni empiezo a sostenerme, no comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte, aunque se que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos, no regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy, donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos, no regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy, donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo Es el aplauso de la gente con gusto en esta noche Suazo Arena, testigo de este disco en vivo para ustedes Herederos de Nuevo León